Bueno jóvenes, vamos a presentarles un disco nuevo Un tema recién salidito del horno Así que vamos agarrando pareja a todo mundo Que se enciendan las luces chingonas y perronas Aquí el que bailó, bailó y el que no, pues ya se chingó Aquí llega el grupo Los Chupetrones Disco nuevo Disco nuevo Goza, papá Goza Vamos, amigos Ándale Toda la banda Sonido Callejero Vaya a supervivencia para Daniel Juan Toda la banda Paísa para mutir conflictos Toda la banda de los XR Banda Clavijera de corazón Paísa supervivencia para la China Yuri Yuati Para el Dani, el bueno Son 100% Sonido Callejero, muchas gracias Toda la banda Banda Clavijeros Sonido Callejero Para la estética Carol Ahí se supervivencia para Carol El famoso Roberto Escóndeme la mezcadora Ahí llegó Roberto Ay, no manches ¿Cómo que no? Vamos a ver Hoy Cuernavaca, Morelos La ciudad de la terna primavera Jorge Tosqui Tosqui Eso es mi compadre Jorge Tosqui Jorge Tosqui Tosqui Grupo Los Chupedones Hoy, hoy, hoy nomás Hoy nomás Mi compadre famoso Aldair Ese famosísimo Aldair Con la banda de la Plaza de la Tecnología Para su canal El famoso Pug Ese famoso Pug Sonido Callejero Lupita Cuenca Saludos Este disco se está grabando, sí señor Para las redes sociales Se lo vamos a pasar mi compadre Jorge Tosqui Grupo Los Chupedones Esta grabación es de YouTube Para mi compadre El famosísimo Chaparrito del Sabor El famoso Aldair Ándale No son huesos ni mucho menos Son esqueletos Sonido Callejero El chingón Y el maestro Ya lo dice Mechirras Ese famosísimo Alberto Ándale Ándale con sabor Vaya super besé Para Fercho Para los hijos del rubio La Voz Para Fercho y Monse 100% Callejeros Callejeros De Coraza Callejero En el cielo manda Dios En la tierra de Satanás Sonido Callejero Te venimos a apoyar Y nada más Ya lo dice Tus ahijados Banda Sureña Adelé con sabor Es el famoso Gabriel La pinche Gabriel Vamos a poner el ritmo Estamos grabando el audio Sí señor Estamos grabando el compacto Volumen 1 Dale sabor Ya estamos transmitiendo en vivo Sí señor Para todos ustedes Buernabaca La ciudad de la terna primavera Vaya 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 con sabor Vaya con sabor Para la buena del sonido Yambo Dice Los hermanos Mancilla Vaya con sabor Vaya con sabor Que chulo baila Que chulo baila Cuernavaca Morelos Vaya buena desfección Para el famoso Frijol Es el famosísimo Chilango Dale sabor Ándale Y por presumir Y por apandallar Chicas Callejeras Que se acaban de recordar Vaya supervecer Para Nicole Hernández Y tía Hernández Santa Bárbara California 100% Sonido Callejero Con Daniel Flores Ándale Sonido Callejero Pesa quien le pese Sonido Callejero Te venimos a ver Porque queremos que nos mandes un saludo Hasta Chololita la Bella Puebla Toda mi banda poblana 100% Sonido Callejero Muchas gracias Sonido Callejero Ya llegamos con el original Sonido Callejero De la ciudad de Flores La empresa número uno En Cuernavaca Morelos Melodiza Chequis Don La Habana De Talipata Guerrero Huiziltepec Don La Habana De Guerrero Emilia Ramírez Y su hija Azulita La usita Ándale Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle sabor Don Mi Banda De Plaza Lido Elizabeth García Saludos Ya se va el tema Agoniza mi tema Agoniza que ya se va Damas y caballeros Un tema nuevo Disco nuevo Y señal para todos ustedes Por parte de Rubio La Voz Sonido Callejero Sonido